Aquí tranquilo, esperadlo y que llegue la hora para dormir, la mujer mía se fue de viaje ¡Vecino! ¡Vecino! ¿Usted no puede dejar esa puerta así abierta? No, ya yo me iba a acostar, yo le voy a cerrar Ah, bueno vecino, déjame decirle que estoy súper calentón ¡Qué buena vecina! Demasiado calentón, ¿y la vecina dónde está? No, ella se fue de viaje ¿Es verdad? Sí, por la suerte que usted llegó y... Sí, sí, vecino, es que quiero comprobar algo Lo que pasa es que me acaban de decir, bueno, inclusive fue la vecina que me lo dijo Sí, pero dígame Que usted es buenísimo en la cama ¡De verdad es que me interesa! ¡Santa del seno! Sí, claro mi amor, yo soy tan bueno en la cama que duró 12 horas de durmiendo O sea, está bajando ahí, yo quiero a un hombre que está durmiendo Ay, tío, ¿qué bonito? Yo quiero a un hombre que está durmiendo ¡Papá! 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 ¡Papá!